Esta rolita igual como el riff del final y la melodía, se llama Nudillos la canción Y bueno, data más o menos de ese entonces, ya tiene un rato como les platicaba De cuando estaba grabando así con grabadoras, con cassettes y así, pues me encerraba en el cuarto ¿Por qué el título de la canción? ¿Por qué Nudillos? Porque, bueno, pregunta también, estaba utilizando mis Nudillos para medir la distancia entre las notas No me acuerdo exactamente qué fórmula utilicé, pero así salió la canción O sea, mis Nudillos me dieron la canción de alguna manera, porque lo estaba... Así como cuando cuentas los meses para saber cuáles tienen, 30 y 31 Algo así, como en ese entonces me había descubierto eso y como que lo asocié con hacer eso, ¿no? Lo hice como un ejercicio creativo, no sé qué hice, pero así salió la canción Y por eso se quedó el título de Nudillos Y ya tiene un rato, la letra fue ya, es actual, ¿no? Ya porque las letras han pasado por mucho No me considero un muy buen letrista, hago lo que puedo Estoy aprendiendo todavía Y bueno, básicamente, este... El final dice como, tírame al león Me puedes dar al avión o algo así como dando a entender eso Pero traté de utilizar, según yo, esto estoy como dándome cuenta ahorita Hay que tratar de utilizar la psicología inversa Porque realmente el mensaje es... Una vez que supongo le pones atención es un mensaje muy fuerte Y está acompañado ahorita de un video que hablando de personas que te apoyan Le mando un saludo a Juan de Videograbaciones González Porque es un chavo que me escuchó en el camión Y que como siempre yo en los camiones comparto mis redes sociales Para que la gente que quiera me pueda seguir o escucharme Y bueno, él me siguió en mis redes sociales y me mandó un mensaje Y me dijo, oye, yo quiero grabarte un video sin cobrarte nada, dime cuándo Esto está muy padre, la verdad Esto está súper genial Esto está súper padre porque, o sea, darle oportunidad a la gente que tiene talento Y que está en las calles tocando, haciendo teatro, bailando Y acercarte a apoyarle Yo creo que es lo que nos hace falta aquí en San Luis Potesino O sea, porque realmente talento hay, hay bastante talento en las calles Pero sí, yo creo que falta personas como yo Que se acerquen a apoyar a la banda Y pues eso es un llamado a atención a toda la banda, ¿no? O sea, que realmente pueden apoyar Pues que lo hagan, ¿no? Que no se queden como que nada más mirando ¡Ah, está chido, no! Si tienen las posibilidades Yo creo que es muy, muy importante apoyar a toda la banda de la escena cultural Está muy, muy padre Saludos a tu buen amigo, ¿cómo se llama? Juan 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 de Videograbaciones González Y bueno, hay muchísimo talento aquí en San Luis También es una ciudad que tiene muchísimos artistas Muchísimos Entonces también de alguna u otra manera ese como Crear va a llegar a un punto en el que ya Va a necesitar todo eso como desembocar en algo, ¿no? Entonces como es el centro del país También ya estuvo, ya estuvo chido Como de la Ciudad de México Como de Monterrey, como de Guadalajara O sea, está súper padre que haya talento en todas partes Pero yo creo que ahorita igual es el punto En el que ya necesita salir también el sur del país Que hay muchísimo talento En Mérida En Yucatán En Chetumal Ahí por Quintana Roo Hay muchísimas bandas y también muchísimo talento Entonces Y aquí en San Luis también Entonces yo creo que va a ser como por ahí Según yo lo veo Como el boom que tienen que haber Porque yo he visto muchísimos, muchísimos artistas Entonces eso tiene que desembocar en algo definitivamente Y una pregunta, mi querido Efren Este, ahorita, este, que estás, este, tocando Este, ¿tienes alguna fecha programada en estos días, en estos meses? Ahorita me he estado presentando muy seguido Y está, haz de cuenta Pues en lo que estoy compartiendo las canciones En lo que estoy tocando para juntar la renta y la comida Entre porque vivo solo Entonces pues así le estoy echando ganas Lo dices para que todas las chicas lo digan ¿Vivo solo? Vivo solo, si quieren ir a visitarme, chicas Con todo gusto se voy a soltar No, no es cierto Bueno, sí, ¿por qué no? Pero tampoco, o sea Invitación abierta así de A quien guste Ahí también, este, vivo en un Si me dejas hacer ahí el comercial En un lugar que se llama Bioespacio Que está en 1 de mayo 510 Yo vivo por ahí cerquita El lugar es un cafecito que está abriendo apenas Y pues ahí le están echando ganas Entonces ahí si quieren caer Es un cafecito Y bueno, aparte Pues yo, como les comentaba Yo vivo solo Y entre todo ese show Pues este También trato de contactar con gente Que tiene negocios Y que le está dando oportunidad A artistas para presentarse, ¿no? Y ya también con gente que conozco Entonces empiezo así como Durante la semana contacto alguna fecha Y la agendo Y ya Pero ahorita no tengo nada agendado Pero próximamente Si no es este fin de semana Es el otro Si gustan asistir a alguna de mis presentaciones Cordialmente invitados Y vaya Todo lo respectivo a eso O lo Sí, lo Lo A respecto a fechas Lo comparto ahí en redes sociales En Facebook Twitter SoundCloud YouTube Me encuentran como Efren Serrano Alfaro De repente me siento político en campaña Repitiendo mi nombre así tanto Pero no me quiero sentir igual de ridículo Así que se lo repito ahí un par de veces más Efren Serrano Alfaro Con todo gusto ahí Si me quieren apoyar con un like Con una suscripción De verdad agradecido Y con toda la banda que me ha apoyado siempre con likes Y con algún comentario Con alguna moneda Algún billete en el camión Porque la otra vez un chavo Así Iba pasando por la cooperación Y él estaba hasta atrás Un chavo como de 19, 20 años No sé Y pues de repente paso por la cooperación Y saco un billete de 100 pesos ¿No? Entonces yo ¡Ay! Órale O sea Como que Pues En ese momento así como que me puse No tanto así como emocional Pero sí como que Cuando agradecí a la gente Como que sí se notó Que estaba más contento Es que es eso ¿No? O sea Como que la gente se dé cuenta ¿No? De que Hay mucha Mucha Gente que sí aprecia La música El arte Y pues ¿Por qué no? O sea Realmente pues es un modo de vida Es un modo de vida Este Parte de la música Y pues Lógicamente No es como Como lo pintan realmente ¿No? Como todos creen que Ah no Pues ya te estás grabando Pero pues realmente Vivir de la música Es algo muy muy difícil Pero bueno Cuando te gusta Pues lo haces con gusto Y afortunadamente Ahorita igual también Estoy tocando así En un lugar seguido Así como medio fijo Entonces ahí también Salen ingresos Aparten los camiones ¿Qué lugarcito es? Es el 7B de Callejón En San Francisco Ahí estamos cada 15 días Si le quieren caer Es así como Toco con otros compas Que les mando un saludísimo A Lovar Hodge Raúl Buelna A Christian Shaggy Y también a Giancarlo Que también ahí Integra ahí El grupo Tocamos rock alternativo Y pues ahí estamos Igual echándonos Algunas canciones originales La banda se llama Flux Bueno es Flux Porque es como En latín Que significa fluir Flux F-L-U-X Ahí también estamos En las redes sociales En la página en Facebook Como F-L-U-X También ahí si quieren checarlo Tenemos poquitos likes Entonces si nos apoyan Con uno más Pues también muchísimas gracias Bueno vamos a mandar Otra cancioncita Y ahorita seguimos Contorando con nuestro Bueno amigo Efren Ahorita regresamos Recuerda que estás En Enlace Radio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.